El paraje de Torsalito generalmente se estaba trabajando hasta antes de noviembre se estaba viniendo. Después se cortó la atención por... realmente yo estaba viniendo con el señor Frankie a atender, venían los agentes sanitarios y por X situación de la carga laboral en el hospital tuvimos que dejar y quedó todas las vacaciones sin que se atienda. Cuando ahora estamos volviendo, esto es un puesto de salud que tiene muchas necesidades. La gente acá siempre está consultando, está pidiendo por favor al hospital para que se venga a hacer atención. Y bueno, ahora lo vamos a hacer, vamos a seguir, vamos a tener continuidad. Yo me voy a encargar de venir todos los miércoles con un enfermero. Ahora también están los chicos del supervisor Eloy Asís, que es el que tiene a cargo este sector. Entonces vamos a estar ya con la gente acá en constante contacto y lo que necesiten. Ahora justamente están con el problema de la salud escolar, que los chicos ya comienzan la clase la semana que viene y seguramente para ellos les es muy difícil acercarse hasta UEME. Entonces nosotros vamos a hacer la atención, sí le va a quedar el tema del odontólogo. Pero bueno, nosotros acá le vamos a dar continuidad. Estamos trabajando a través de la gerencia. El doctor Villalón está trabajando en los puestos de salud y quiere que cubramos todo. Entonces yo me voy a encargar, voy a ser el médico que va a venir acá. También estamos trabajando en los olivos, estamos yendo a todos los puestos de salud para darle cobertura como corresponde y bueno, ahora ya volvemos para que esto que ya sea una constancia y que no vuelva a pasar, de que nos quedemos sin médico en Torsalito. El año pasado, ¿cómo trabajábamos? Sí, el año pasado yo tuve, esto cómo nació, yo tenía, este puesto de salud lo hicieron, es una casita acá que se hizo unas par de piezas que se acondicionó, pero estaba muy deteriorado. Así que desde el hospital vinimos y arreglamos la parte de la cañería, la parte de las paredes y mientras tanto estábamos atendiendo en la biblioteca que está al lado. Una paciente que me fue a ver la parte privada planteó que no tenía el médico de hace bastante, de hace años que esto estaba inaugurado y nadie le daba atención médica. Entonces yo hablé con el doctor Villalón, le planteamos la necesidad y bueno, me ofrecí yo con la gente de enfermería y con la gente sanitaria que siempre venían para acá para empezar a trabajar y bueno, ahora ya esto es un hecho, así que en cuanto yo no pueda venir o por alguna cosa se reprogramará con otro médico hasta que yo pueda volver, pero bueno, ahora yo ya volví de mi vacación, así que estamos acá trabajando y vamos a venir todos los días miércoles a las 11 y media de la mañana que estamos atendiendo hasta cerca de las 1 que se atiende.